Eso está extraño. Tenemos que ir a una playa nudista. No, no, yo contigo no voy a ningún lado. El día que yo vaya voy con bloomer, ¿estás loco? Mi pipi yo no solo enseñara a nadie. Bueno, mira. Y eso que está a flor de piel, pues bueno, al menos mi chalito, me imagino, ¿no? Que me imagino que por el color, tipo, es el que te rala eso. No, eso a mí me dicen croquetita. Yo no... Yo esas partes no... Tú sabes, imagínate, la gente sabe más de mi tío. Pero la croqueta frita o antes de freír. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay croquetas y croquetas. Seguro que yo tengo el color. Me dijeron que era de Ditu. Ah, de Ditu. No, yo no. Lo diga que te conoce mejor. Oye, no puedo decir eso. Tú nunca se la has visto a mí, ¿no? Yo no fui el que le puse el apodo a ese a mi chalito. Vamos, vamos, vamos. No, pero estamos entre esos ojos. ¿Quiere parir? No, estamos entre esos ojos. ¿Qué tiene maraca, bro? No, no, normal. Yo soy... Venga, niño. ¿Por qué tú me preguntas eso a mí? Si yo no fui el que le puse el nombre a ese. Pero tú nunca se la has visto a Michelito. Oye, vamos, padre. Tranquilo, deja eso. ¿Pregúntale a qué le puso el nombre? ¿A quién? No, tampoco. ¿A Michelito? Tampoco la has visto. Oye, vamos a hablar acerca de una de tus actrices preferidas. Una de esas muchachas que tú... No digas el nombre. No digas el nombre. Que salga la foto para ver si es la monóloga. Tú reconoces a esta muchacha que tenemos en pantalla ahora mismo. Mónchalo por mi producción. Ok. Yo no sé, pero está riquísimo ese. Ok. ¿Tú no sabes quién es? ¿Tú no sabes quién es? No sé. Si no es cantante, por abandono. Porque tiene buen pecho. Bueno, los espejuelos, puedes leerle arriba lo que dice. ¿Ves acá quién es el que sale atrás? ¿Y el que usted? No, es que voy para ti. Allí es donde está el chico. ¿Leo, qué no eres tú? No. ¿Leo, ese no eres tú? No, ese no soy yo. Ese no es Leo. No. Ok, lees arriba lo que dice. No, 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 llego. No, no, llego. Ah. Coño, esta niña sí la conozco, chico. Recién llegada a mi internet. Chacho. Ella y yo hemos estado varias veces. Bueno, recién te hace que a Milla Galifa subió... Pregúntale a ella por mí. Ah, pregúntale a ella por mí. Bueno, recién te hace que a Milla Galifa subió esta foto ayer. Tú sabes que en internet todo lo que tú subes automáticamente siempre hay un ojo que te ve. En esta foto... En esta foto, ella creo que había subido estas fotos anteriormente, pero... Si tú puedes mirar la de la izquierda, tú sabes que ella y el corté terminaron hace un tiempo atrás. Entonces ella subió esta foto como que... Actualizando, tú sabes que tú siempre tienes fotos viejas. No, a lo mejor estaba grabando una película. No, no, a sereno, porque tú sabes que tú siempre tienes fotos viejas que tú las tienes guardadas y tú dices, coño, esta la voy a subir un día. Parece que ella cometió ese error. Y había subido estas fotos anteriormente donde uno de los seguidores detectó de que esa foto tenía a J. Cortés detrás. Ahora, chequea la de la izquierda donde ella lo borró completamente. ¿No lo ves ahí? Sí, sí, sí. Lo puedes detectar. Ahora, en la derecha ya se ve J. Cortés. Sí, pero te digo algo, te digo algo. ¿Y no será al revés? Que nunca estuvo y lo pusieron. No, 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 no. Ese fue marido de ella. Ese fue marido de ella, exacto. Entonces, ahí es donde viene también que vemos en la parte de la toxicidad cuando tienes una relación y de pronto... ¿A ti te da otra? No, no, no. ¿Cuántas veces tú has borrado fotos de tu Instagram, de tu Facebook? Ahora mismo revisa y no queda una. Pero ya así, a viaje. Tú tienes una agilidad. Y entonces después le digo recuperar, me las mando así, mira. Yo digo recuperar, me las mando así chiquiticas. ¿Tú las archivas o las borras? Eh, no, no, las borro. Ah, porque tú después las recuperas. Sí. Parece que cuando se arreglan la situación. Pero vienen chiquiticas así. Traen esto para atrás que ya la niña viró. Me las mandan chiquiticas así. Y ya, no tienen calidad ninguna. No, pero si, no, y si vuelves a borrarle, si te la voy a mandar más chiquiticas porque no viene, no sabe. Sí, claro, claro. Ves acá, tú también tienes... Leo, ¿tú has borrado fotos? No, chico, porque yo nunca he borrado fotos. Leo, concéntrate. Leo, ¿tú has borrado fotos? ¿De mis redes sociales? No, compadre. ¿O de tu memoria o se ven? Mira, te voy a contestar la pregunta. Esa memoria la limpié. Sí. Porque hicimos una producción con un artista. Sí. Y entonces, para el mismo show, no vamos a decir el nombre porque es una primicia, y entonces ya yo borré la memoria. Sí, a lo que hace falta es que se le olvide a ella. Por favor, cámara uno, esa memoria ya está borrada. ¿Ya la borraste? Sí. Vamos a ponerla al público en contexto. Señores. Ustedes son malos. Cosas que ustedes tengan de su pasado, en alguna memoria, por favor. Borrenla. Borrenla. Guárdelas bajo llave. Escóndanla o, no sé, banenla. O una carmetica. O una carmetica. Y eso fue, eso fue, déjeme, déjeme comentar. Déjeme comentar yo porque están viendo... Se permite la defensa. Están viendo el show y me caen aquí en el estudio. No, mentira. Yo tengo en mi estudio 180 memorias y vinieron a agarrarles a que yo nunca en la vida había usado porque no es una memoria que ya las cámaras que nosotros usamos son cámaras de más velocidad y llevan otro tipo de memoria más cara. Y entonces, ya estábamos haciendo un shooting de fotos para el show y sale una foto de una persona que yo colabore en el pasado y una foto normal, no una foto en cuera ni nada, caballero, una foto normal. Como te caché, Aileen. Como te caché, Aileen. Como te caché, Aileen. Mi colaborador. Estaba este delincuente ahí y él la cogió con eso y él en vez de ayudarme lo que hizo fue embarcarme. ¿Tú sabes qué a un socio le pasó? Y el tipo le había sido infiel a la esposa con dos mujeres a la misma vez hicieron un trigo. Y había, ahí en la memoria estaban los muñequitos del niño. Papa, y cuando lo ponen en la sala sale el tipo con dos mujeres. Me acordé ahora cuando yo era chiquito con Cuba. Mira, échate a este pasaje. Esperate, 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 esperate. ¿Qué clase bateo? ¿Qué pasó? Bueno, estuvieron divorciados, es amiga mía, estuvieron divorciados tremendos tiempos. ¿Pero se arreglaron después? Sí, se arreglaron, pero estuvo duro eso. Hermano, tú sabes lo que es ponerle el chamaquito. No, esa es cosa oculta de carajo. Lo que me pasó a mí. ¿Qué te pasó? Cuando yo era chiquito en Cuba, mi papá tenía una cámara de video. Una cámara de video grande, así esa, de las de casetes. Los cacetones. De las de casetes. Y cuando aquello, tú tenías una cámara de esa mano, tú decías, yo soy speedboat y yo aprendí a usarla. Pam, 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 y todos los cumpleaños míos cuando chiquito, todos lo graban con esa cámara y cuando salíamos de viaje igual y yo grababa mi papá en cuero en el baño bañándose. Pero a mí eso se me olvida completamente y la cámara se guarda ahí y entonces estaba la casa llena de visita y mi papá conecta la cámara al televisor para enseñarle unos videos. Esto, papi, tú le puedes preguntar cuando tú quieras. Para enseñarle unos videos y cuando sale mi papá en cuero y mi tía mi tía y todo el mundo ay, ay, miren a Jaime y yo mamá, pero tápalo y se paraba adelante así con un y entonces tú te acuerdas, tú te acuerdas que los televisores en Cuba tenían un pañito para tú ponerse arriba y le ponían el pañito y papá, ahora no sé cómo se quita hermano. Ay, que yo traigo saboco con Río y con Chucho me voy con Michelito dando Chucho lo que tengo es un pésimo tengo pa' mucho me voy con Michelito dando Chucho vamos a partirle a la mitad vamos a darle ese rucho